Síguenos y dale al me gusta. Hoy veremos el significado de soñar con la edad. Los sueños tienen la maravillosa propiedad de representarnos en todas las edades, desde la infancia hasta el presente. Las representaciones futuras son mucho más raras o difíciles de descifrar, pero como los sueños son prospectivos, pueden sugerir posibles transformaciones con figuras prolépticas. La certeza de la edad es tan fuerte en los sueños que en ningún momento dudamos de que estamos en el presente. Es importante intentar situarnos en la época correspondiente para comprender mejor el significado del sueño y por qué seguimos soñando con nuestra infancia. Si se menciona una edad, no es por casualidad. Cuando un número aparece con precisión, es útil hacer la correspondencia con su simbología, especialmente con los primeros números. Por ejemplo, tradicionalmente, el número 7 evoca las diferentes edades del hombre. 7 años para la edad de la razón, 14 para la madurez sexual, pubertad y transformación, 21 para la edad adulta. Muy a menudo, la edad se esconde en otra forma temporal, la de la hora. Los otros números del sueño también suelen estar relacionados con la edad del soñador, el periodo de su vida que se evoca. Más interpretaciones de sueños en www.significados.gratis Gracias por llegar hasta aquí, ten un gran día.